Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Marisol. El día de hoy les traigo un nuevo video a mi canal, que se trata acerca de esta aplicación Aliexpress, que es una tienda en línea fundada en el 2010, formada por pequeñas empresas chinas y de otros lugares que ofrece productos para compradores internacionales. Bueno, en mi empresa solo les voy a enseñar una simulación de compra mediante esta aplicación. Ok. Voy a ingresar a la aplicación, o en este caso lo estoy haciendo desde PC. También puedes, en este caso, descargar la aplicación mediante Google Play, pero yo le voy a hacer una simulación de compra mediante PC. Ok. Tienes que, en este caso, crearse una cuenta. Yo ya tengo creada la cuenta y estoy dentro de ello. Y como vemos, acá tenemos muchas categorías de productos, ya sea de moda, mujer, hombre, telefonía informática, etc. Lo que voy a hacer en este caso es una simulación de compra, por ejemplo, de asesorias mujeres. Puede ser, naturalmente, similar a que funciona. Y como vemos aquí hay distintas opciones que nos vienen a lo que es Piamas. Puede ser por material, el distinto material es talla, la talla que tú quieras y también por marcas puedes seleccionar por marcas y por precio mínimo por precio máximo y también para versión móvil y también puede ser por envío gratis ok entonces lo que voy a hacer es también puedo buscar si es un producto específico mediante el buscador por ejemplo como vemos me salen distintas opciones por ejemplo aquí está muy bonita y hago un clic dentro de ello y me envía lo que es acá hay distintas fotos de este producto puedo verlo desde lo más lo más detalle posible hago clic encima de cada producto y me sale el detalle de cada uno hay distintos colores y aquí como vemos al costado me sale lo que es el precio y la fuerza termina en dos días si quiero comprar por ejemplo aquí el color rosado indica que el precio es de 2 euros también tiene costo de envío de 0.16 en mi caso de la moneda de acuerdo a la moneda de tu país en mi país la moneda es el nuevo sol entre tanto en este caso ya al finalizar al momento de cobrarme mediante la tarjeta se va a contar mediante mi moneda de tu país producto 1 precio total sería 2.32 coloco comprar ahora y si voy a comprar en este momento o si deseo comprar más los productos tan solo pongo añadir cesta y sigo buscando el producto que quiero comprar y luego al finalizar pongo comprar Comprar ahora ok el número 1 aparece lo que es los datos de mi casa de entrega, lugar de entrega, tu número móvil el número 2 me indica revisar y confirmar su pedido ok el pedido tal el tiempo de entrega es de 55 a 70 a 10 me indica pero puede llegar entre 55 a 30 a 10 depende del proveedor pero si tu quieres el producto mucho más rápido te va a costar lo que es el control mío mucho más pero ese es el tiempo de entrega lo normal el número 3 el número 3 tienes que elegir lo que es la tarjeta listo o sea la tarjeta de crédito mediante todas estas entidades o sea colocas el número de tarjeta fecha de tarjeta ok fecha de tarjeta y el código de seguridad el nombre titular el apellido y tan solo colocas hecho ese es el ultimo paso que tienes que hacer como estoy diciendo una simulación de compra en este momento yo no voy a prestar la compra pero es la manera de poder realizar una compra perfecta mediante Aliexpress colocas el número de tarjeta fecha de caducidad código de seguridad que está en la parte trasera de tu tarjeta el nombre del titular de la tarjeta y listo ya se estará descontando el monto de 2,3,2 en este caso confirmar y pagar y automáticamente te sale te gasta un mensaje y me salió que a tu producto ha sido comprado con el titular es una manera muy fácil de poder comprar mediante esta empresa Aliexpress y eso sería todo bueno si tienes alguna duda alguna pregunta igual manera me las dejará mediante lo que es los comentarios y también no se olvide de suscribirse a mi canal y eso sería todo bueno amigos hasta el próximo video tutorial pa